¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Empezamos! Hoy vengo a hablaros un poco sobre este mito y vamos a ver aquí si es verdad que las zanahorias son tan buenas para la visión. A mí la zanahoria siempre me ha gustado mucho desde que era pequeño, pero sí que sé que normalmente a los niños pequeños no les suele gustar demasiado la zanahoria. Yo creo que por eso nuestros ancestros se inventaron el mito de que comer zanahorias mejoraba la vista. Y nos decían cuando éramos pequeños, come zanahorias que podrás ver como Superman. Y aquí me tenéis unos años después, habiendo comido tanta zanahoria y en realidad soy como rompetechos. No solamente las zanahorias, sino todas las hortalizas naranjas son ricas en beta-carotenos. Estos compuestos son muy buenos reparando las células dañadas por el paso del tiempo, por la contaminación, por los malos hábitos y nos van a ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro. Pero en este punto hay que precisar que el beta-caroteno no repercute directamente en nuestra visión, sino que lo que hace es ayudar a hacer más fuerte nuestra retina y a prevenir las cataratas. Los beta-carotenos están relacionados íntimamente con la vitamina A. La deficiencia de esta vitamina es la causa más importante de ceguera infantil en países en vías de desarrollo. Esto nos da una idea de lo importante que es tener una buena cantidad de vitamina A en nuestro cuerpo. Pero como todo, en el cuerpo humano las cantidades que se necesitan suelen ser relativamente bajas. Es decir, que no necesitamos una gran cantidad de vitamina A para tener una buena salud ocular. Y además es que si tenemos un exceso de vitamina A, al ser una vitamina liposoluble, lo que va a provocar es que se nos quede adherida en el tejido graso. Así que comer zanahoria sin control no va a servir de nada porque una vez que hayamos llegado al límite de vitamina A en nuestro cuerpo, no vamos a necesitar más vitamina A y nuestro cuerpo no la va a producir. Pero si bien es cierto que la zanahoria no nos va a ayudar a tener una mejor visión, sí que es verdad que nos va a ayudar a tener una mejor salud ocular general. Como os decía antes, nos ayudará a fortalecer nuestra retina y a prevenir las cataratas. Pero la zanahoria es buena, muy buena para otras cosas como por ejemplo ayudarnos con la salud de nuestro pelo y uñas, ayuda a su crecimiento, combate el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra, ayuda a estimular el apetito, es diurética y nos ayuda a eliminar los cálculos renales porque contiene mucho agua. Pero ahora hablando en serio, ¿de dónde surge el mito de que las zanahorias mejoran la vista? Porque lo que os he dicho antes me lo he inventado absolutamente. El mito surge de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aéreas reales británicas intentaban ocultar el hecho de que habían descubierto un nuevo radar aéreo para descubrir la localización de los bombarderos alemanes. Entonces inventaron el bulo de que sus pilotos tenían una gran agudeza visual, sobre todo por las noches, gracias a la cantidad de zanahorias que les ponían en los menús. Dicho esto, quiero que recuerdes una cosa. Si tienes deficiencia de vitamina A, una buena manera de tenerla presente en tu dieta, en tu alimentación, son las zanahorias. Pero si no tienes ningún déficit de vitamina A, no por comer más zanahorias vas a ver mejor. De hecho, comer muchas zanahorias puede provocar un exceso de vitamina A, que puede ser tóxico para el organismo y causar un tono de piel amarillento-anaranjado, alopecia, pérdida de peso, cansancio y dolor de cabeza. Pero es que el mito ha llegado a tal punto que hubo que realizar un estudio, una investigación científica, en 2008. Salió en una revista australiana, donde se puso de manifiesto que las personas que comían más cantidad de zanahoria, tenían más presente la vitamina A en su dieta, veía incluso peor por las noches. O sea, que no solo no se ve mejor, sino que se ve peor. Si bien es cierto, si tienes que añadir a tu dieta vitamina A, no es necesario que solamente comas zanahorias, porque hay muchos más alimentos que lo tienen, como pueden ser los lácteos, la yema de los huevos o el hígado. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, haz un clic y suscríbete a mi canal, así me animarás a seguir haciendo contenido de este tipo. Y por qué no, ponlo en tus redes sociales para que todo el mundo lo pueda ver. Y me voy a despedir como he empezado el vídeo. Zanahoria, zanahoria rica.